Percusión, cuerdas, viento, letra Ella está ahí sentada frente a ti No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un peso ya Si la quieres, si la quieres, mírala Mírala y ya verás, no hay que preguntarle No hay que decir, no hay nada que decir, ahora Bésala, canten conmigo Shalalalalala, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará Shalalalalala, qué horror, qué lástima me da Ya que la perderá El momento es En esta laguna azul Pero no esperes más, mañana no puedes No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya Shalalalalala, no hay por qué temer, no te va a comer, ahora Bésala Shalalalalala, sin dudar, no lo evites más, ahora Bésala Shalalalalala, por favor, escucha la canción, ahora Bésala Bésala Shalalalalala, es mejor que te decidas ya Ahora Bésala 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 Bésala